El tío me ha dicho que este vino ha ganado la botella del año de Abruzzo. ¿Está premiado? ¿Te gusta, eh? ¡Una mierda! ¿Podéis acordaros cuando erais pequeños poníamos esta canción? ¡Es Navidad! No voy a poder ir a la comida de Navidad, se me había olvidado decírtelo. Tengo un plan al que me han invitado, tengo que ir. No, tendremos Navidad. Emilio y Alessandra ni siquiera vienen a los funerales. ¿Están enfadados porque no voy en Navidad? Es la primera vez que no la pasaré allí. Abuela, papá y mamá... ¿Nos lo han dicho? Han heredado de la tía Tía. ¡Hola! Nos ha dejado un poquito de su herencia. ¿Cuánto? ¡Seis millones! ¡Por fin voy a poder decir adiós a esta vida de mierda! ¡Viva conmigo! ¡Un brindis por la tía Tía! ¿Y cómo vamos a hacerles creer que ahora somos millonarios? ¿Cuánto tiempo lo va a alquilar? Hasta después de Navidad. ¿Pero qué le haces al Ferrari? Vamos a quedar en evidencia. Disfruta, recomiendo delicias y sin preocuparse por la cuenta. No quiero ni ver cuánto pagas porque me siento hasta mal. ¿Aceptan ustedes cheques restaurante para pagar? No. Además necesitaría unos 300. Al final tenías razón tú sobre lo de que solo aparecerían por el tema del dinero. Ya verás cuando les digamos que era una broma. Se os está yendo de las manos. Quiero encontrar mi camino. Déjame el talonario. ¡Qué suerte lo tengo! Le he prometido 200.000 euros para que le hagan socio. ¿Eres idiota? Todo esto por la maldita Navidad que me está volviendo loco. A mí no me ha dejado ni las sobras. Yo no quiero celebrar la Navidad sin ellos. ¡Qué pesadilla! Y lo del seguro, ¿cómo lo hacemos? Si le ocurre algo al coche, le arranco los huevos y ya está. Es asumible ese riesgo.